hola muy buenas bien voy a realizar un código qr que al final va a quedar así y nos va a dar acceso a este panel he diseñado se le puede colocar aquí arriba la fotografía o logotipo de la empresa que queramos que salga se le puede poner también un mensaje que queramos que aparezca y después con paciencia hay que ir colocando los enlaces y los títulos que queramos que aparezcan en estos botones bien en la parte inferior nos permite también incluir la imagen si queremos que aparezca el y los diferentes colores podemos elegir para elegir en los colores del panel luego finalmente le damos donde dice general código qr y nos genera ya el el qr en el cual hemos podido también si queremos incluir la imagen aquí abajo la imagen del logotipo de la persona que queremos que sea y al escanear el código qr este aparecerá el panel con los botones interactivos que hemos diseñado una herramienta interesante un saludo